Señores, ¿cómo resolver problemas de conexión a internet? Este es un problema muy, muy convencional, de verdad. Tengo varios videos de estos donde sí solucionan los problemas, pero en ocasiones no les sirve. Quiero dejarles una alternativa más para que ustedes puedan encontrar otra opción cómo solucionar este problema. Lo que van a hacer es entrar a CMD como administrador, ejecutar como administrador, para ustedes aplicar un comando y pueden restablecer las configuraciones de red de su ordenador, cosa que no se puede realizar si no se hace con CMD. O sea, vamos a ello. Lo que vamos a hacer es ir a Inicio. Vamos a hacer Símbolo de Sistema. Símbolo de Sistema. Le damos acá. Aquí está Símbolo de Sistema, como ven acá. Le damos donde dice Ejecutar como administrador. O también le pueden dar clic derecho y le dan Ejecutar como administrador. ¿Sí? Al hacer eso, van a escribir o van a pegar el siguiente comando. Yo les voy a dejar el comando en la descripción del video. ¿Sí? El comando es, lo voy a escribir en mayúscula, para que puedan visualizarlo mejor. Net Net SH Espacio INT Espacio IP Espacio Reset Con esto vamos a eliminar cualquier rastro de error que tengamos en nuestra configuración de internet o de red de nuestro ordenador o ya sea nuestro PC de escritorio con antena de Wi-Fi, lo que sea. Le damos Enter y esto ya estaría solucionando el problema. Como ven ustedes, nos sale que se restableció correctamente la configuración o el tema del internet en su ordenador. Con eso sería todo. Me despido. Chao.